Hola amigos, qué gusto saludarles nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. ¿Cuántas veces te ha llamado Dios y te has negado a escuchar su voz? Hoy conoceremos a Enzo Orellana. Su historia dejará en evidencia que Dios no se cansa de buscar a sus hijos y está dispuesto a escuchar la oración sincera que clama por ayuda. Quédate con nosotros y juntos descubramos más acerca de esta impactante historia. Bienvenidos, aquí comenzamos con Identidad. Enzo Orellana es misionero. Nació en Lautaro, Chile. Es el menor de seis hermanos. A los 13 años empezó a consumir alcohol y drogas por influencia de sus amigos. Desde entonces se alejó de su familia. En el 2018 se intoxicó por exceso de consumo de drogas y casi pierde la vida. Gracias a una oración sincera, aquella noche Dios hizo un milagro en su vida. Meses después entregó su vida a Cristo en cumplimiento de la promesa que hizo por salvarlo de la muerte. Actualmente es misionero parte del equipo Ogin en Belo Horizonte, Brasil. Proyecto misionero que tiene como objetivo promover la participación de jóvenes voluntarios a evangelizar centros urbanos durante un año en diferentes países de Sudamérica. Hoy Enzo nos relatará las complejas luchas tras su conversión que fue posible gracias a la voluntad de Dios. Quédate en Identidad. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad. Y antes de la pausa estábamos viendo el video biográfico de Enzo Orellana. Un jovencito, misionero, voluntario, participante del proyecto Ogin en Brasil. Y ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más al respecto. Adelante Enzo, bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación aquí en Identidad. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Acá ya está de noche. Buenas noches, Ángela. Estoy contento de poder estar aquí con ustedes, de poder participar un poquito de su programa. Estoy contento también de estar acá en esta gran misión que, bueno, fue aceptado en aquel proyecto de Ogin en año en misión. Así que estamos muy contentos y estamos con ganas de participar en todo lo que sea posible dentro de la misión. Excelente. Me encanta ese entusiasmo, Enzo. Me encanta esa alegría, ese entusiasmo con el cual me recibiste, con el cual me respondiste. Y un chileno en Brasil, no sé si estás sufriendo un poco con el clima. ¿Cómo te ha ido con eso? Bueno, ¿en qué parte de Brasil estás sirviendo? Yo ahora estoy en Belo Horizonte. Belo Horizonte es parte del estado de Minas Gerais. Entonces el clima es tranquilo, es tranquilo. Hasta ahora, bueno, los primeros días fueron difíciles. Yo vivo en la parte centro-sur prácticamente de Chile, entonces un poco frío donde yo vivo. Y para el principio fue un poquito difícil, pero ahora está tranquilo, está todo bien, está funcionando todo bien. Gracias a Dios, me pude adaptar rápido. Ya tienes un poco el acento de Brasil, portugués. Todo tranquilo. En Brasil le acostumbran a decir, sí, todo tranquilo, todo tranquilo. Todo bien, todo tranquilo. Todo bien. Enzo, cuéntanos cuántos hermanos tienes, tu mamita, cómo se llama, queremos conocerte. Bueno, tú mencionabas, eres del sur, eres de Lautaro, región de la Braucanía, en la zona sur de Chile. Y por eso también te preguntaba el tema del clima, porque el contraste también debe ser tremendo. Pero cuántos hermanos tienes, cómo se llama tu mamita. Muy bien. Bueno, yo tengo un padre y una madre, gracias a Dios. Mi padre se llama Rigoberto, Rigoberto Orellana. Mi madre se llama Hermilda. Y tengo seis hermanos. O sea, somos seis, somos seis. Cinco hombres y tengo una mujer, hermana también, que es la mayor. Ella es nuestra hermana mayor. La abuelita, le decimos nosotros. Bueno, sin duda es maravilloso tener el apoyo de la familia, bueno, compartir en familia también es súper importante. Pero yo quiero preguntarte, Enzo, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Sé que fue algo complejo, fue difícil. No sé si viene a jugar también un poco en contra de los recursos económicos, la situación en general. Cuéntanos, ¿cómo fue tu niñez, tu adolescencia? Bueno, mi niñez es una niñez muy diferente a las personas de hoy en día, a los niños de hoy en día. Prácticamente nosotros éramos una familia muy numerosa. Somos seis hermanos, así que muy numerosos. Y bueno, éramos una familia muy pobre. Siempre hemos sido pobres en nuestra familia, por parte de padre y madre, siempre han sido muy pobres. Así que nuestra niñez fue bajo la pobreza. Y también una parte tuvo también una doctrina un poco dura. Más son cosas que yo tuve que vivir. Yo no elegí vivir esa vida, más tuve que vivirla. Y así mi niñez fue un poco dura. Teníamos que jugar y pelear también. Había que pelear mucho. Mi hermano era el que peleaba más. Yo no peleaba mucho, yo era muy pequeño. Pero él peleaba prácticamente mucho más que yo. Pero todo el tiempo estábamos jugando y peleando por los demás jóvenes o niños en ese tiempo. Como ellos eran hartos y eran más familia, entre ellos. Entonces, como que nosotros éramos una familia apartada de todas las demás familias que vivíamos con nosotros. Entonces, ellos eran primos y todo. Y al final ellos siempre estaban juntos y nosotros siempre éramos dos. Porque mis hermanos ya eran grandes ellos. Eran muy grandes. Entonces, ellos ya estaban fuera de casa. Y eso era que nosotros estábamos siempre solos, prácticamente. Nosotros dos con el Benjamín. Yo creo que eso vino también a encadenar. Porque, bueno, lamentablemente tú a los 13 años caíste en el mundo de las drogas, la delincuencia. Cuéntanos cómo fue ese lamentable camino. Bueno, ese camino llegó porque, bueno, yo tuve una mala experiencia en una iglesia. No voy a decir el nombre por respeto a la iglesia tampoco. Una iglesia evangélica. Pero tuve una mala experiencia ahí. Y por causa de aquella mala experiencia, yo oré a Dios y le dije que ha sufrido mucho en mi vida hasta ahí. Tenía 12 años. Siempre voy a recordar ese momento porque fue una oración que yo hice. Y le dije a Dios que, bueno, la vida que yo tenía hasta ahí era muy miserable para mí. Y era muy pobre y éramos muy tímidos nosotros. Éramos muy humillados también. Y eso a mí ya me había como alcanzado. Ya me había dejado muy frustrado. Y más con la experiencia que tuve en aquella iglesia. Fue muy fuerte. Entonces yo oré a Dios y le dije que iba a ser un bandido. Iba a ser un bandido y iba a ser una persona mala. Y que ya no iba a tener esa timidez que tenía antes. Y no iba a ser una persona más de frente. Y eso fue lo que empecé a caer en la droga a los 13 años. Y empecé con las malas amistades, obviamente. O sea, tú no caes en la droga, no consumes droga porque tú sabes cómo es la droga. No, siempre tiene que haber una influencia que te diga, no, la droga es buena. Y siempre tiene que haber como una motivación. ¿Entiendes? Entonces, eso confesó. ¡Guau! Me llama mucho la atención, Enzo, que tú le oraste a Dios. Y le hablaste y le dijiste a tus 12 años, no me gusta cómo estoy viviendo. Soy pobre, no me gusta lo que estoy viviendo y lo que está pasando en este momento. Y hoy decido, no sé, como que me llama mucho la atención que hayas dicho, hoy decido tomar este camino. Pero, sin embargo, a pesar de eso, yo creo que a pesar de cualquier circunstancia, decisión que hayas tomado, Dios estuvo siempre ahí contigo. A pesar de que el enemigo te llevó por otro lado a través de la delincuencia, el consumo de drogas y todo lo que eso conlleva, el Señor ahí estuvo contigo. Tengo entendido que con tu hermano Benjamín, pues siempre han sido muy unidos y con él también fueron seguidos en ese camino. Sí. Bueno, la verdad es que Benjamín tiene una historia igual a la mía, más diferente también. Porque a él le gustaba robar mucho y robar todos los días. Y a mí no me gustaba robar todos los días. A mí me gustaba robar cuando prácticamente... Habían ocasiones que se daba para robar. ¿No? Que así... Mi hermano era muy loco, en realidad. Era muy loco. Y yo no era tan loco así. A mí me gustaba más la fiesta. Y de repente se daban oportunidades, oportunidades, y yo robaba. ¿No? Y por eso. Más... Mi hermano era un poco más loco, era más decidido también. Él tenía más carácter en ese sentido. Igual era mayor también. Era mayor. Él tenía 17 años. Y yo tenía solamente 13 años. O sea, un niño con 13 años. Hoy en día... Bueno, hoy en día ya en las poblaciones, en los barrios, en las partes bajas de la sociedad chilena, un niño de 13 años anda con una pistola. Y yo no andaba con una pistola a los 13 años. Mas en mi época, era muy diferente la niñez, todos jugando a la pelota y cosas. Jugando a la playstation, cosas así. A mucho una maldad era robarse una manzana. Entonces, yo ya andaba consumiendo drogas. La ciudad era muy diferente de aquel tiempo. ¡Guau! ¡Qué impactante, Enzo! Y lo que tú me comentabas con Benjamín. Pronto vamos a invitar la identidad también para que nos cuente de su propia voz también. Como Dios le dio su nueva identidad. Pero, Enzo, retomando lo tuyo. A tus 15 años, viste un video del pastor Luis González sobre el gran conflicto. ¿Qué significó eso para ti? ¿Cómo fue ese momento? Porque, claro, bueno, si bien seguías en ese mundo de la delincuencia, Dios también tenía esas pequeñas pausas en que te seguía llamando, te seguía insistiendo. Cuéntanos cómo fue eso para ti. A donde nosotros vivíamos llegó una hermana adventista, la única adventista que yo conocí, la hermana Ilia. Nunca voy a olvidar su nombre, ella todavía está viva, gracias a Dios. Llegaron a prácticamente donde nosotros vivíamos y ella empezó a estudiar con mi mamá. Estudió mucho la palabra de Dios. Bueno, por la voluntad de Dios, mi madre no se bautizó en aquellos años. Y, bueno, después, pasando los años, pasando el tiempo, después de que nosotros ya estábamos la droga prácticamente, un día fuimos a visitarla a ella. Y ella es muy amorosa, ella es muy amorosa, muy cariñosa con nosotros. Ella conoce nuestra situación. Y, bueno, la verdad que fue muy cariñosa. Y presentó un video, así, que ustedes gostarían de ver, así, un video. Está bien, le aceptamos nosotros. Y mostró ese video del pastor Luis González, el único adventista que yo escuché, el único estudio que yo recibí. Porque yo no escuchaba a Nuevo Tiempo, yo no escuchaba a pastores, yo no pedía nada con la iglesia. Yo cuando escuché del pastor Luis González, y me gustó ese tema que tenía del gran conflicto, a mí siempre me gustaron las profecías. Entonces, fue algo muy impactante. Entonces, yo tomé una decisión y oré a Dios. Yo oré durante ese periodo de nueve años que estuve consumiendo droga y siendo delincuente. Oré siempre a Dios. Siempre oré a Dios. Y aquel día le dije a Dios también, como cuando me salí de la iglesia, aquel día también le dije a Dios que si algún día volvía a alguna iglesia, iba a ser a la iglesia adventista, por lo que había estudiado con el pastor. Y no estudié toda la serie, toda la serie que él tenía, porque eran varios capítulos. Estudié algunos capítulos y ya con eso me di cuenta que realmente si volvía algún día a la iglesia, tendría que ser a la iglesia adventista. Y desde ahí me declaré sabático, un bandido sabático. Y era muy bromista con ese tema de los sabáticos, y de lo que no comen cero. Era muy bromista. Y me llama mucho la atención de que, claro, ahí el Señor te empezó a enganchar. Pero hubo algo en tu vida que estuviste casi al borde de la muerte. Tiempo después. Cuéntanos qué fue lo que sucedió. Un día llegó normal. Yo salía a robar con un amigo, la noche anterior, con dos amigos. Robábamos siempre. Y bueno, llegamos el otro día, amanecido, todos drogados, jalamos mucho. Yo me acuerdo que esa noche, por lo menos unos 20 gramas, yo solo de cocaína, solo yo creo. Jalamos toda la noche. Robamos toda la noche. Llegamos, repartimos dinero, repartimos la droga. Y yo me fui para mi casa. Estaba una cuadra. Mi amigo vivía una cuadra más abajo porque eran los sobrinos de donde yo vivía. Yo vivía con los abuelos de él. Entonces, yo me fui para la casa y me fui pensando. Pensaba en todo lo que tenía mi éxito como bandido. Drogas, dinero, mujer, todo, prácticamente. En fin, cuando yo estaba ahí en esa situación, me empecé a pensar y dije, bueno, ¿será que voy a morir así? Como yo lo... Yo quería morir así, bandido. Estaba pensando, ¿será que quiero morir así? Mis padres nunca fueron bandidos. Mis hermanos mayores nunca fueron bandidos. Entonces, yo no tenía un ejemplo de alguien que era bandido en mi familia. Por lo menos en la familia, en núcleos de familia. Porque con los demás tenía tíos por ahí, por algunas cosas que cometieron algún arco. En fin. Solamente oré a Dios ese día nuevamente. Porque yo oraba mucho a Dios. Yo creía mucho en Dios. Siempre creía en Dios. A pesar de que era bandido cuando mis amigos decían alguna cosa en concha de Dios, y yo defendía a Dios creyendo que yo estaba haciendo bien. En fin. Le dije a Dios que, ¿será que voy a morir así ahora que tengo todo? ¿Por qué me siento vacío? Le dije prácticamente aquel día. Entonces le dije, ¿por qué yo estoy vacío? No me siento contento si yo como bandido tengo todo. Tengo todo lo que un bandido requiere. Entonces llegó la noche de aquel día. Yo no recuerdo prácticamente qué día específicamente fue. Más recuerdo todo lo que aconteció. Llegó la noche. Me fui a acostar. Era las 12 de la noche. Y me quedaba prácticamente como 3, 4 gramas de cocaína roca pura. Era pura. Había que moler esa cocaína. No era cocaína molida que venden los traficantes, que son primerizos, que venden con pastillas. Y hacen un poco de combinación. O sea, era roca. Pura la cocaína. Entonces hice dos líneas. Porque yo iba a guardar esa coca esa noche. Yo la iba a guardar y la iba a dejar para los 8 días. Para condensar en la mañana bien. Bien. Entonces dije después, ¿qué saco con guardar? Si mañana voy a estar en la misma, voy a tener dinero, voy a tener droga. O sea, no voy a tener problemas. Entonces hice dos líneas. Dos líneas se le llama a los dibujos de la cocaína. Y me tiré las dos líneas. O sea, jalé esa noche directamente. Me tiré una línea que era así de grande. O sea, súper grande. Y del corte del grueso de mi dedo era súper grande. Y día, tiré la mitad así. Empecé ya. Me fumé un cigarro. Todo bien. Todo tranquilo. Empecé a bajar, a bajar, a bajar. Empecé a sentir la dureza. Se te pone todo el cuerpo duro. Y voy por la segunda. Ya me tiro toda la segunda. Toda la línea. Y de repente me senté en la cama. Porque siempre uno se gana así cuando me está jalando. Y se empieza a fumar un cigarro. Todo bien. Entonces empecé a... Mi cuerpo empezó a transpirar todo. O sea, empezó a mojarse todo mi cuerpo. Yo estaba con ropa. Yo me alcancé a quitar toda la ropa porque mi cuerpo estaba mojando toda mi ropa. Y la cama, de tanto que estaba transpirando. Y el corazón, el corazón mío, yo lo sentí aquí que me bateaba y me bateaba y me bateaba cada vez más fuerte. Y ahí yo supe que me iba a morir. Porque sabía que tenía una sobredosis. Esa era prácticamente una sobredosis que yo estaba teniendo. O sea, la única forma para yo salir de esa sobredosis era llegar a un hospital en 15 a 20 minutos prácticamente. Prácticamente. Porque era una sobredosis muy fuerte. O sea, quien transpira todo su cuerpo y el corazón empieza a later. Solamente una persona que ha consumido coca, pina, sabe que es una sobredosis de muerte. Entonces, ¿yo a quién le iba a hablar? Si no estaba en mi casa. Estaban todos durmiendo. Eran personas ancianas. O sea, yo me dejé a morir ahí. Me quedé totalmente muerto por un momento pensando, mirando el techo, atrapado. Y lo único que dije, bueno, la única opción que tengo ahora, lo único que puedo hacer, no me puedo mover. Estaba tieso, mi cuerpo no podía, no tenía fuerza para levantarme, no tenía nada. Y oré a Dios, siempre voy a recordar esa oración. Porque ese fue uno de los mayores milagros que yo he vivido durante ese periodo. He vivido muchos milagros, pero yo no tomé decisiones. Yo viví milagros más fuertes también, como es aquel milagro. Oré a Dios, le dije, Señor, yo quiero morir como un bandido. Así, yo quiero morir como un bandido, no como un drogadicto. No quiero que mi mamá le llegue la noticia que murió su hijo por intoxicación. No, sino que le llega a mi mamá una noticia de que yo morí en la guerra, con la policía disparando, morí en la cárcel. Así, pero no que sea por drogadicto. ¿Entiendes? Porque no era como una ganá bandida morir por droga. O sea, si tú vas a morir como un bandido, tienes que morir a través de las balas o en la cárcel. ¿Entiendes? No vas a morir por droga. O sea, un bandido no puede morir por droga. Entonces, yo en mi conciencia de bandido le oré a Dios y le dije, yo no quiero morir así, como un bandido drogadicto, sino como un bandido guerrero. Una mente loca, una mente muy loca. Y en ese momento que yo oré a Dios tan sinceramente que no quería ver a mi mamá sufrir más, le dije, si tú me sanas ahora, así como estoy hablando ahora, sin fe, sin nada, solamente oré. Y le dije, si tú me sanas ahora, yo vuelvo a la iglesia. Dice, pero esta vez sí voy a volver a la iglesia. Dice, no pasaron ni cinco minutos. Eso es algo que yo lo puedo jurar. Dios dice que no hay que jurar, pero yo te lo puedo jurar. Que pasaron más de cinco minutos, no pasaron ni yo. Mi corazón volvió a lo normal, dejé de transpirar, pude abrir la ventana, me senté, me fumé el otro cigarro que me quedaba y dije, ya, este es el último cigarro que me quedaba, el último cigarro que me quedaba. Y ahí llegué a mi casa, después del fin de semana, le conté a mi hermano, mi hermano igual dijo, no, igual quiero volver a la iglesia, estoy súper mal. Así que los dos tomamos esa decisión. Mi mamá, muy feliz cuando escuchó que nosotros íbamos a ir a la iglesia, nos íbamos a bautizar y todo. Yo no recibí ningún estudio, excepto el del pastor Luis Buenzaldeo. Ni un estudio. Yo una vez fui a la iglesia bendita y no me gustó la iglesia bendita. Una vez fui y no me gustó. Y te puedo decirte, mi hermano escuchaba Nuevo Tiempo, mi mamá escuchaba Nuevo Tiempo. Yo nunca escuché Nuevo Tiempo. A mí no me agradaba ni el pastor Bullón. No me agradaba ningún pastor. Solamente tenía lo que me había hablado aquí el pastor Luis González en ese estudio del gran conflicto. Así que yo quedé con eso hasta el día de hoy. Y después hasta mi bautismo solamente tenía ese estudio nomás. Qué maravilla. Y desde ahí empecé a la vida. Qué impactante eso. Yo tengo que respirar para recepcionar todo lo que tú me acabas de contar. De cómo tú desafiaste a Dios. Porque en el programa hemos contado, cuando tú le dices a Dios, Dios demuéstrame. Como que cuando uno reta a Dios, Él responde. Porque Él conoce nuestro corazón. Nuestra sinceridad. Y lo que uno puede llegar a hacer a futuro en su obra. Y Él vio ese futuro. Lo que tú eres hoy, Enzo. Lo que tú haces en su obra. Maravilloso. Y el hecho de que Él te haya salvado milagrosamente. Porque es difícil que se salve ni una sobreduce sin atención médica. Un milagro. Eres un milagro, Enzo. Y yo quiero agradecerte. Por tu tiempo. Por la disposición. Por tu sinceridad. Por habernos contado con tanto detalle. Lo que Dios ha hecho en tu vida. Sin duda, Él te va a bendecir en lo absoluto. En todo lo que realices. De que tengas a Dios en el corazón. Ni conversas con Él en todo momento. Sigue así, Enzo. Sigue también siendo sincero. Porque eso dice mucho de ti. Gracias nuevamente por tu tiempo. Por tu disposición. Y quiero dejarte un minuto. Para que nos dejes un mensaje. Para los jóvenes que están viendo este programa. Que de pronto están en una situación similar. En la delincuencia. Están viendo este programa por casualidad. Están en el mundo de las drogas. ¿Qué les dirías en este momento, Enzo? Bueno, primeramente agradecer por la invitación. Estoy muy contento de participar con usted. Y ahora un mensaje para todas las personas. Que han pasado la misma situación. O quizá peores situaciones. Yo no sé cómo cambié. Porque yo quise cambiar muchas veces. Quise cambiar muchas veces mi vida. Y nunca pude. Por mi propia fuerza. Realmente. Así que. Yo lo único que hice. En checarle todo. Mi dolor. Mi angustia. Mi aflicción. A Dios. Ahora él hizo todo. Y yo no hice nada. Yo solamente dejé mi aflicción a Dios. Él me cambió mi forma de pensar. Él me cambió mi forma de vivir. Y ahora. Ahora estoy feliz. Estoy feliz. Yo no soy un joven perfecto. Yo no soy una persona que ahora estoy sin pecados. Yo tengo lucha contra el pecado. Yo tengo lucha. Con muchas cosas. Pero si hay algo que yo soy testigo. Es de que Dios puede cambiar cualquier corazón. Puede cambiar cualquier persona. La persona más horrible que se sienta. Yo me sentía muy horrible. En las cosas que hacía. Pero ni por más horrible que me sentí. Dios aún. Así tuvo misericordia de mí. Y pudo cambiarme esta forma de pensar que yo tenía. De ser bandido. Así que. Sin duda. Aquel que esté escuchando. Esto para que entienda que Dios sí realmente existe. Y de que sí. Dios puede cambiar tu vida. Está en ti tomar esta decisión. De querer aceptar la ayuda de Dios. Porque yo en ese momento quise aceptar la ayuda de Dios. Y Dios me ayudó al tiro. Ahora yo no sé cómo te ayudar a ti. Pero yo sé algo. Que Dios sí te va a ayudar. Porque Dios sí existe. Para mí por lo menos sí existe. Y a mí sí me ayudó. Y hoy estoy felizmente aquí en Brasil. Falando portugués. Y tú tranquilo. Llegué aquí sin entender nada. Y ahora estoy hablando portugués tranquilamente. Y tú pregando portugués también. ¿Pelés? Muchas gracias Enzo. Por esa sinceridad. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios es real. Dios existe. Gracias por tus palabras. Y con este lindo mensaje. Expresado por Enzo. Desde el fondo de su corazón. Queremos agradecerte. Y también invitarte. Para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo. Y permite que el Señor te dé tu identidad. Que Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!